No soy yo, solo es mi cerebro. ¿No lo entiende? Oiga, doctor, tal vez tenga algo que decir en las pocas horas que me quedan. Tal vez tenga algo que decir. Lo que usted dice es que tengo algo que enseñar. Y sin embargo, quiere acabar conmigo para estudiar mi cerebro en un microscopio. ¿Solo estoy aquí por eso? ¿Por qué si no? ¿No es usted un erudito? Le diré lo que soy, ¿vale? Le diré lo que creo que soy. Creo que soy como cualquier otro. ¿Cualquiera con un tumor cerebral maligno? No, 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 no. Eso solo me ha ayudado a llegar hasta aquí. ¿Sabe? Cualquiera puede llegar hasta aquí. Yo soy la posibilidad, ¿de acuerdo? Yo creo que usted se aferra desesperadamente a la tecnología y se aferra a la ciencia y no le queda una mano libre para agarrarse a lo que importa. George, George... Si tuviera que elegir entre que fuera un tumor lo que me condujera hasta aquí o el resplandor de un ovni, elegiría el tumor. Lo haría porque está aquí, dentro de nosotros. De lo que le hablo es del espíritu humano. Ese es el reto. Ese es el viaje. Esa es la expedición. Gracias. 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 Gracias.